La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Muy buenas noches queridos jugadores, gracias por acompañarnos en esta tercera oportunidad de jugar y ganar muchísimo dinero. Es un placer saludarles Gabriela en compañía de Ileana hoy martes 11 de abril del 2017 cuando son las 9 en punto de la noche. Y en esta noche contamos con la grata presencia de los observadores externos para certificar la veracidad de nuestro sorteo. Y comenzamos la diversión de esta noche con Jenis y Pega 3. Queridos jugadores les informo que en esta Semana Santa nuestros sorteos se van a realizar de manera normal en los horarios que usted ya conoce. 10 de la mañana y 2 de la tarde por Canal 5 y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4. Este verano me divierto seguro con Loto. Y comenzamos pegando y ganando con la jugada millonaria de Pega 3, la cual consiste en invertir 20 lempiras. Ahora se acierta los 3 números, gana 1 millón de lempiras. Primer número ganador, muchísima suerte. 24, segundo número seleccionado. 17, tercer número ganador. 0-8. Con gusto repito los 3 números ganadores. 24, 17 y 0-8. Muchas felicidades. Y ahora sí mis jugadores, preparen su boletito porque juntos vamos a multiplicar su dinero con premiados. Les recuerdo que pueden escoger sus dos números favoritos entre 0-0 a 99. Recordar que con premiados mis dos números son mejor que uno. Primer número seleccionado, su primer dígito 6. Segundo dígito, atentos. Es el 4, primer número premiado, 64. Segundo número ganador, su primer dígito, atentos. Es el 0, segundo dígito. Es el 9, segundo número premiado, 09. Con gusto repito los dos números premiados para esta linda noche son 64 y 09. Felicidades. Amigos, llegó el momento de conocer la esferita de la suerte para esta noche. Y como pueden notar, esta máquina contiene dos esferas blancas y una anaranjada. Les recuerdo que la esferita de la suerte consiste en que en cada sorteo habrá una máquina con esferas blancas y una anaranjada. Si el color de la esferita es anaranjada, ganará 75 veces su dinero. Y si es blanca, ganará 60 veces su inversión. Así que prepárense porque el color de la esferita para esta noche es blanca. Por lo cual, tu número de la diaria estará a ganar 60 veces tu dinero. Ahora prepárense porque juntos vamos a soñar y a ganar con la diaria y la jugada diaria más uno. Y como pueden notar, nuestra primera máquina contiene 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. De igual manera, nuestra segunda máquina contiene 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y unir los dos dígitos forma el número ganador. Muy buena suerte porque el primer dígito es el 2. Segundo dígito es el 2. Número ganador de la diaria 22 con su símbolo de sueños, ataúd. En el cuadro del cuerpo, representado por el muslo derecho, otros números que le relacionan son el 68 y 49. Y el número ganador para diaria más uno, pendientes, es el 6. Repito, el número ganador de la diaria 22, ataúd. Y para diaria más uno, es el 22 más 6. Muchas felicidades. Amigos, no olviden que mañana es nuestra gran noche millonaria de cuadros de sorteo. Y un millón de lempiras están en juego con la jugada doble de superpremio. Así que no esperes más y adquiere tu boleto a la felicidad por tan solo 20 lempiras en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Que tengan todos una linda noche. Hasta mañana. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto.